¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sé que estáis fenomenal porque me vais contando muchas cositas y me vais mandando muchos vídeos y me encanta veros porque estáis creciendo un montón y os estáis portando fenomenal y estoy súper orgullosa de vosotros. Bueno, pues hoy vamos a hacer magia potagia. Veréis, os enseño. He dibujado un dibujo en este papel. Mira, tengo un corazón, tengo un corazón muy bonito, pero me he levantado un poco vaga hoy y no me apetece colorearlo. Bueno, pues vamos a hacer magia. Cogemos un plato, le echamos un poquito de agua y metemos el corazón dentro del agua. ¡Ah! Y mi corazón se ha coloreado, chicos. ¿Habéis visto? ¡Tachán! ¡Magia! Bueno, y ahora os voy a contar el truco para que le hagáis la magia a papá y a mamá. ¿Vale? Mirad. Es muy fácil. Tenéis que coger papel de cocina, dos trozos, dos trozos. Por un lado, dibujamos, hacemos nuestro dibujo. ¿Veis? Lo que queráis. Y por el otro, lo coloreamos. De manera que cuando yo lo tengo así, no se ve nada, solo nuestro dibujo. Pero cuando lo meto en el agua, aparece el color. ¿Veis? Es muy fácil. Es muy, muy fácil. Veréis. Vamos a probar ahora con el otro dibujo. Para que veáis como este árbol, de repente, un poquito de agua en el plato, y al meterle, ¿no más? Al meter el árbol, se va coloreando, va apareciendo el color. ¡Tachán! ¿Veis? Es súper fácil. Pero papá y mamá se van a quedar alucinados con vuestra magia. Bueno, ya me contaréis qué tal. O me podéis mandar los vídeos cuando se lo hagáis a papá y a mamá. Ya veréis cómo les encanta. Chicos, la semana que viene nos vemos, ¿vale? Os quiero mucho e irme mandando, irme mandando todas las cositas que hagáis, ¿vale? Un beso, os echo mucho de menos. Adiós, chicos. Feliz semana. Oye, y si aprendéis más trucos de magia que yo no sé, me los enseñáis también, ¿vale? Perfecto. Adiós. 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 Adiós.